Bienvenido a los David Tops Dato curioso, ¿sabías que la probabilidad de que te caiga un rayo es de una entre 12.000 veces? ¿Y la probabilidad de ser alcanzado por dos rayos es de una entre 9 millones? Claro, que si algún día te llegas a caer un rayo, no quiere decir necesariamente que te provocará la muerte. De hecho, casi el 90% de las personas que han recibido un rayo sobreviven para contarlo. ¿De seguro alguna vez te has preguntado por qué los árboles atraen a los rayos? ¿O por qué nunca debes de ponerte debajo de uno cuando está lloviendo? Comencemos entendiendo qué es un rayo. Un rayo es una poderosa descarga natural, muy impresionante, hecha de electricidad estática. Esta se produce durante una tormenta eléctrica y genera un pulso electromagnético. La descarga eléctrica precipitada del rayo es acompañada por la emisión de luz, o sea lo que conocemos como un relámpago. Esta es causada por el paso de la corriente eléctrica que ioniza las moléculas de aire. Los rayos pueden desplazarse de una nube a otra, o de una nube hacia la superficie. ¿Sabías que un rayo tiene en promedio casi 3 kilómetros de largo, pero apenas alcanza un centímetro de ancho? Y la razón por la que caen tantos rayos sobre los árboles, es porque son básicamente un pararrayos natural. Porque a pesar de que se cree que la madera no es un material muy conductor, es todo lo contrario. Ya que en el caso de los árboles, poseen una compleja estructura interna, una enorme serie de pequeñísimos millones de conductos. En ellos transporta diferentes sustancias que son importantes para el árbol. Y pues todos estos elementos le dan la particular humedad a los árboles. Al mismo tiempo que esto hace que se conviertan en unos excelentes conductores para las descargas eléctricas de los rayos. Un árbol puede ser mejor conductor de electricidad que el mismo aire. Según un estudio reciente, la nueva capital mundial de los rayos es el lago Maracaibo, en Venezuela. La NASA registró en promedio 233 rayos por kilómetro cuadrado al año. En el lago, usando observaciones del sensor a bordo del satélite de la agencia. Si te gustaría que hablemos de algún tema en especial, te invito a dejarnos un comentario. Y bueno, hasta aquí dejamos el video. Si te gustó, te invito a que dejes tu like y a que te suscribas para conocer muchos datos interesantes como estos. ¡Gracias!